Generalmente, este tipo de hechos, uno siempre trata de que no se ventilen, pero bueno, hay cosas muy pequeñas, no por una cuestión de protección a los imputados, sino por una cuestión de protección a las víctimas. Son menores de edad, en una ciudad tan pequeña, siendo conocidos, se puede re-victimizar a la víctima de estos delitos. Y bueno, pude dar una información, digamos que ya se dio a conocer y colaborarla, le deciden que es así. ¿La chica qué edad tiene, doctor? Y hablamos de una chica menor de 13 años. ¿La mamá, como la pareja de la mamá, quedaron detenidos? Se los imputó y luego se discutió la audiencia de prisión preventiva, en el cual la fiscalía solicitó que continúe en el cierre mientras se sigue la investigación. Y bueno, fue acogida por el tribunal y se ha dictado la prisión preventiva. ¿Cómo se logra detectar este caso? ¿Hubo algún familiar que denunció? ¿La propia chica denunció? ¿Cómo se notician de esta situación? Sí, es una buena pregunta, porque generalmente estos hechos muchas veces transcurren años, años hasta que se dan a conocer, digamos, y se puede avanzar en una investigación. En todo, generalmente, la víctima, en la gran mayoría de los casos, se los cuenta un extraño. Ese extraño es un círculo donde ella concurría, no voy a decir, digamos, en ese lugar, pero un lugar donde ella concurría y donde tenía distintas actividades. Y ahí donde hace, da a conocer el hecho, digamos, particular de esto. Y bueno, se tomaron distintas entrevistas y se pudo avanzar con la investigación. ¿Reconoció la mamá la culpabilidad o cómo son los procesos legales de esta situación? No, no, no. Es una etapa muy pronta, obviamente, por parte de los imputados colegados, la reacción, digamos, de los hechos. Y esta fiscalía está obligada a investigar a fondo para establecer la realidad de los hechos. Claro. Doctor, la última. Los clientes, para llamarlo de alguna manera, quiero ser lo más prudente posible de utilizar términos, pero no debo utilizar el mismo, ¿eran de San Jerónimo Norte o también eran de aquí, de San Carlos? Porque la mamá, tenemos entendido que es de aquí, de San Carlos. Sí, era, tenemos hasta ahora un solo cliente inclusivo, que sería de la localidad de San Carlos, porque es otra investigación, el grado de participación o conocimiento que haya tenido sobre esta cuestión. Claro. ¿Y es una persona muy mayor, es una persona joven, adulta? Es una persona joven, mayor, pero joven. Gracias. 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 Gracias.